Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos, camaradas, todos. Sean bienvenidos una vez más a su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a analizar un tema muy interesante del marxista húngaro George Lucas y que se titula Historia y conciencia de clases. Más específicamente, el tema que tiene que ver con la conciencia de clases. Para ello, nos acompañan el día de hoy la camarada Cira Pascual, Carlos Rodríguez, a mi derecha la camarada Durasca Hernández. Hoy tenemos como invitado para orientar la discusión a Gabriel Cabrera y quien les habla, Luis Álvarez. En Escuela de Cuadros, en programas anteriores, hemos ya abordado varios temas relacionados precisamente con la conciencia y, por ejemplo, trabajamos el concepto de clases sociales, una obra de Teotrónio dos Santos, y también trabajamos los aparatos ideológicos del Estado, de Luis Artuser. En este sentido, vamos inmediatamente a otorgarle la palabra a Gabriel Cabrera, a quien damos la bienvenida, y que es más oportuno, Gabriel, que comenzar con una interrogante en relación a este tema. ¿Qué hay que entender teóricamente por conciencia de clases a la luz del planteamiento hecho por George Lucas en esta obra? Sí, bueno, gracias por la invitación a los camaradas de Escuela de Cuadros. En primer lugar, bueno, un poco hablar del texto, ¿no? Este es un ensayo, conciencia de clase, que está dentro de la recopilación de ensayos de historia de conciencia de clase, que escribe George Lucas por la década, inicio de la década de los años 20. Bueno, él era un marxista, un comunista húngaro, que participó, participaba en las luchas proletarias, si bien es cierto, él era básicamente un intelectual, si se puede decir de una manera, ¿no? O sea, él era un universitario, o ya mostuvo formación universitaria, pero participó como intelectual orgánico en las luchas proletarias y obreras en Europa y en su país, y además ejerció un cargo importante en la corta experiencia que tuvo Hungría en el año 19 de República Soviética, ¿no? De socialismo, que duró tres o cuatro meses, me parece. Y, bueno, luego de esto, él, cuando es reprimida esta revolución, este intento de revolución en Hungría, que era como una especie de eco de lo que se había dado en Rusia, ¿no? En la Gran Revolución Rusa. Obviamente, él tiene que exiliarse de Hungría, de su patria, y se refugia en Austria y luego en Alemania, y es en ese contexto que él escribe estos textos, ¿no? Son textos de su juventud, y en ellos se le ha abordado un tema muy importante que es un poco hablar del tema de la superestructura que se le llama en el marxismo, ¿no? O sea, cómo se desenvuelve, cuál es la dinámica del pensamiento de las clases en la dinámica del capitalismo, básicamente. Y esto lo lleva al tema de la conciencia de clase. Pero, básicamente, la idea de Lukács es desentrañar cómo se construye, cómo se ha construido y cómo se debe construir la conciencia de clase, de la clase obrera, del proletariado, como clase llevada con la misión histórica de hacer la transformación revolucionaria de la sociedad, ¿no? Justamente, a partir de eso, voy a lo que tú decías, ¿no? Bueno, digamos como que en el texto Lukács da varias luces sobre el tema de la conciencia de clase. No hay una definición exacta, pero más o menos se puede prever ahí algunas cosas, ¿no? La conciencia de clase no es la conciencia de los intereses inmediatos ni individuales de un trabajador u otro, ¿no? Si no es la conciencia, primeramente, de que toda la clase obrera es un colectivo que tiene un lugar en la dinámica productiva del capitalismo, tiene un lugar en la producción y, ponerle, también tiene un lugar en la sociedad capitalista específico, común, que lo distingue de otros sectores sociales. Pero, además de esa constatación inicial de una identidad colectiva, es entender que esa clase tiene una misión histórica, ¿no? Que es un poco, además, como vamos a ver seguramente en el desarrollo de esta conversación, lo que diferencia la conciencia del proletariado como última clase de la historia de lo que ha sido la conciencia en las otras clases anteriores, incluyendo la clase burguesa, ¿no? Entonces, es una conciencia, es una convicción, es una certeza de compartir una situación común con un colectivo y, además, de entender que ese colectivo tiene un interés común y tiene una misión histórica para reivindicarse como clase, para reivindicar su naturaleza y para transformar su realidad, ¿no? Básicamente, por ahí podemos nosotros dibujar una primera aproximación a lo que significaría la conciencia de clase, ¿no? Gabriel, vamos a leer dos citas que George plantea en su trabajo y que nos dan señas de lo que estamos tratando como conciencia de clase. Y dice, al referir la conciencia al todo de la sociedad, se descubren las ideas, los sentimientos, etcétera, que tendrían los hombres en una determinada situación vital si fueran capaces de captar completamente esa situación y los intereses resultantes de ella, tanto respecto a la acción inmediata cuanto respecto a la estructura de la entera sociedad, coherente con esos intereses, o sea, las ideas, etcétera, adecuadas a su situación objetiva. Y más adelante, el compañero Lucas plantea que la conciencia de clase es la reacción racionalmente adecuada que se atribuye a este modo a una determinada situación típica en el proceso de producción. Esa conciencia no es, pues, ni la suma ni la medida de lo que los individuos singulares que componen las clases piensan y sienten. Y, sin embargo, la actuación históricamente significativa de la clase como totalidad está determinada en última instancia por esa conciencia, y no por el pensamiento, etcétera, del individuo. Y solo puede reconocerse por esa conciencia. Respecto a esta cita, ¿qué nos puedes comentar de lo que Lucas nos plantea? De esa importancia de tomar conciencia de clase en un proceso histórico como el que estamos viviendo actualmente, por ejemplo. Claro. Fíjense, la primera parte de la cita que tú has hecho habla un poco de cómo tenemos que nosotros entender la conciencia a lo largo de la historia. La conciencia de las diferentes clases que han vivido en la historia. Nosotros, muchas veces, y eso también es una herencia de la ciencia histórica burguesa, desconstitualizamos el pensamiento y la acción y los motivos de los individuos y de los colectivos, de su entorno, de su realidad concreta que viven en cada momento, de su contexto histórico social. Hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nosotros muchas veces hemos hablado, cuando hemos tenido oportunidad de estar en este espacio, del tema de Hitler, ¿no? Cómo a veces, sobre todo la historiografía yankee, yankee caracteriza a Hitler como un tipo, o sea, digamos, trata de descontaturalizar el pensamiento de Hitler de lo que ocurría realmente en Europa y en el mundo en su época. Entonces, obviamente, de esa manera vemos a Hitler simplemente como un monstruo. Obviamente, eso no quiere decir que nosotros lo estemos disculpando. Nosotros como marxistas somos los primeros que aborrecemos lo que significó el fascismo y el nazifascismo, pero tratamos de entenderlo dentro de un contexto. En ese sentido, cuando Lukács aquí se refiere a cómo la conciencia tiene que ver con los motivos, o sea, entender los motivos de los individuos, pero dentro de la realidad, la totalidad histórica en la que se desarrollan, ¿no? Y asumiendo que esos individuos comprenden esa totalidad histórica. Entonces, otra vez, Hitler y el pensamiento de Hitler es una corriente de pensamiento que surge en un contexto determinado en los años 30 del siglo XX, en una determinada fase del desarrollo del capitalismo, con contradicciones económicas y políticas determinadas, ¿no? Y por eso, inclusive, tenemos que tomar en cuenta que ese fascismo no es una cosa tan lejana, sino que son cosas que, inclusive, lamentablemente, las seguimos sufriendo hasta la actualidad de manera, de una u otra forma, un poco modificada en otros personajes y en otras corrientes políticas de derecha en la actualidad en el mundo, como hablábamos en una sesión anterior. Yo creo que esa es una de las claves que tiene que entenderse de esta cita. Y lo otro, la otra parte es que, lo que también hablábamos hace un rato, la conciencia de clase no es la suma de las conciencias individuales o una conciencia promedio de todos los que forman parte de una clase, por ejemplo, todos los burgueses de Venezuela, no, sino que es algo más que eso. Sin embargo, es algo más que eso que tiene que ver, como decíamos, con la conciencia de la misión que tiene cada clase. Pero, sin embargo, se forma por el pensamiento de esos individuos, se forma por la actuación de esos individuos individuales y colectivamente a lo largo de la historia y en un contexto determinado. Va por ahí el asunto. Sí, bueno, Gabriel, a mí me gustaría que un poco pudiéramos conversar como en dos elementos. Uno, el tema de que tal vez categorizar o especificar un poco el tema de la categoría de la conciencia de clase, porque muchas veces en el seno de la revolución se plantea como que conciencia de clase es única y exclusivamente la que tenemos nosotros y como ciertamente también la burguesía tiene una conciencia de clase ahora. Y que no en todos los momentos la conciencia de clase es revolucionaria. En este caso, la conciencia de clase, por lo menos la burguesía, es una conciencia de clase reaccionaria que se opone a la transformación de la sociedad y la nuestra, la de los explotados, la de los oprimidos, sería en este caso como una conciencia revolucionaria. Y el otro elemento que me gustaría es un poco como esa diferencia, o cuál es la distancia entre la conciencia de clase revolucionaria y la ideología revolucionaria. Muchas veces es un debate como complicado, pues, que tal vez en este espacio podríamos inmiscuernos en ese ámbito, pues, ¿no? La distancia que existe entre la conciencia revolucionaria y la ideología revolucionaria, o conciencia de clase e ideología revolucionaria. No sé cuál es tu percepción o valoración con respecto a esto. Mire, para enriquecer esa interrogante que plantea Carlos, aquí voy a leer un extracto del documento que expresa lo siguiente, que la esencia del marxismo científico consiste en reconocer la independencia de las fuerzas motrices reales de la historia respecto de la conciencia psicológica que los hombres tienen de ella. O sea, hay un elemento también para ubicarnos de manera adecuada en el término concreto de lo que es la conciencia de clase, que no es la conciencia psicológica, sino que son otros elementos que juegan allí. Bueno, yo creo que la duda de Carlos es importante, ¿no? Claro, ese término de conciencia de clase se ha utilizado mucho, ¿no? Se ha transversado, inclusive, muchas veces, ¿no? Se ha vuelto hasta ambiguo, ¿no? En principio, el término de conciencia de ideología que utiliza ahí Lukács, hay que aclarar ese punto. Nosotros sabemos de que, en realidad, Marx y Engels plantearon el término ideología como falsa conciencia, ¿no? O sea, digamos, tenía una carga peyorativa en cierto sentido. O sea, hacían ideología las clases dominantes y los filósofos de la burguesía. En cambio, Marx y Engels plantean la conciencia de clase, ¿no? Sin embargo, Lukács aquí menciona ideología muchas veces en ambos sentidos, o sea, mejor dicho, en dos sentidos. En el sentido de falsa conciencia, pero también, inclusive, hay partes en las cuales habla de la ideología del proletariado como un instrumento, ¿no? Hay algunas citas ahí, algunos pasajes de la lectura que claramente se refieren a eso. Entonces, yo creo que no, a veces no excluye ambos términos, conciencia e ideología. Sin embargo, conciencia de clase, yo creo que igual es un término mucho más profundo, ¿no? Tiene que ver con entender cuál es, entenderse en clase como para sí, ¿no? O sea, cuál es tu verdadera esencia, cuál es tu colocación en la totalidad social, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es tu papel para cambiar esa sociedad? Por eso es que él menciona que, inclusive, una de las cosas que se tiene que estudiar es el camino que hay de la conciencia individual o psicológica hacia la conciencia de clase. Y, claro, justamente vamos a lo que también dice Luis, ¿no? La conciencia individual, psicológica, es un término que él usa en términos de algo individual, ¿no? Es la conciencia de mis intereses inmediatos como individuo, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo en una fábrica o en una entidad del Estado o en una empresa cualquiera de servicios, soy un asalariado, yo puedo entender que yo tengo que tener un bienestar como individuo y ese bienestar muchas veces se contrapone con los intereses de mi patrono, los intereses de mi jefe, ¿no? O del dueño de la empresa donde yo trabajo. O, inclusive, del burocrata de la institución donde yo estoy trabajando. Entonces, yo reclamo por esos derechos, ¿no? Yo tengo que tener la posibilidad de tener un nivel de vida como tienen ellos, ¿no? Se podría decir. Y, en ese sentido, tengo que luchar. Soy consciente que tengo que luchar contra el patrono. Inclusive, puedo darme cuenta que muchas veces que en la práctica esos intereses se contraponen a los de él. Pero eso no quiere decir que hay una conciencia de clase. La conciencia de clase involucra la identificación colectiva, pero además involucra el entender que el régimen de trabajo bajo el que estoy yo siempre va a ser desfavorable para mí y que lo único que puede cambiar esas situaciones es cambiar el régimen de trabajo en el que estoy en una sociedad diferente. No sé si más o menos eso es un poco... En resumidas cuentas y de manera muy simple lo que Lucas quiere plantear. Por supuesto que él ahí introduce muchos más elementos, ¿no? Pero ahí está un poco la distinción. Entonces, la conciencia de clase es una cosa mucho más compleja de lo que normalmente se señala, ¿no? Y él pone por eso el ejemplo de cómo se desarrolla la conciencia de clase de la burguesía durante todo el proceso revolucionario contra el régimen feudal, contra el antiguo régimen, contra las monarquías, contra el absolutismo, ¿no? Es cuando la burguesía empieza a encontrar su conciencia de clase. Pero inclusive, aún así, Lucas señala cómo esa conciencia de clase siempre llega a tener un límite, ¿no? Que genera contradicciones que no puede resolver la burguesía. Porque en un momento que la burguesía se hace como el poder, ya empiezan a darse contradicciones consigo misma. El sistema en el que se sostiene es un sistema contradictorio, ¿no? Que tiene fuertes contradicciones y que además eso se personifica en otras clases nuevas, que es el proletariado, ¿no? Entonces, ahí está un poco para entender lo que es el término de conciencia de clase. Y por eso su construcción es una construcción larga, penosa, y que además se va a desarrollar solamente en la lucha, ¿no? En la lucha, en el enfrentamiento de clases, ¿no? Bueno, yo tengo una preguntita adentrándonos en la cuestión de la conciencia de la burguesía, ¿no? Y la contradicción que existe inherentemente en el proceso de adquisición de conciencia por parte de la burguesía. En general, en cuanto a la conciencia, podríamos decir que es la relación que hay y la comprensión de los sentimientos y de las ideas y ser capaz de captarlos y de captar los intereses de una clase hacia una transformación. Ahora, en cuanto a la conciencia de la burguesía, hay en la justa conciencia de esta clase una contradicción entre los intereses y la totalidad. Entre los intereses de la clase burguesa, que lógicamente desean perpetuar su condición de clase dominante, y la totalidad de un sistema que es incapaz de comprender precisamente porque el sistema, digamos que en su eje existe el hecho de la crisis y la crisis no la puede reconocer la burguesía como hecho porque la única manera, porque la crisis, reconocer la crisis es reconocer la posibilidad, de hecho la necesidad de la superación del sistema de hegemonia burguesa, o sea, del sistema capitalista. Entonces, si pudiésemos allí manejar o estudiar un poquito esta contradicción entre los intereses de clase, la conciencia, y la totalidad de un sistema y la incapacidad de la burguesía de comprender la totalidad. Claro. El tema de la crisis es fundamental ahí. Las crisis del capitalismo son una de las expresiones que evidencian las contradicciones del sistema capitalista. Y obviamente en las crisis se producen momentos en los cuales hay una depresión total de la sociedad. Además, se muestran los límites de la producción burguesa, de mercancías y todo eso, para satisfacer las necesidades. Inclusive eso significa la quiebra de muchos empresarios. O sea, la crisis pone desafía a toda la burguesía. Entonces, ahí se muestra la totalidad, la dinámica de la totalidad de la sociedad burguesa. ¿A qué lleva esa totalidad? Ahí lleva a esas crisis periódicas que significan destrucción de mercancía, destrucción de infraestructura, la depresión social de masas enteras de población, etcétera. La concentración del capital en pocas manos. Eso ha sido, digamos, uno de los factores que la burguesía no ha podido entender a la hora de establecer su conciencia de clase. Porque, por ejemplo, también dice Lucas, a pesar de que en otras clases anteriores a la burguesa no se pudo tener una comprensión clara de la misión económica de esa clase. Por ejemplo, la aristocracia feudal nunca pudo entender su verdadero rol económico. Estaba muy compenetrada por toda la superestructura religiosa y política, jurídica. En cambio, la burguesía por su misma misión y por el mismo carácter del capitalismo que es siempre revolucionario en el sentido de acrecentar las fuerzas productivas tienen conciencia de su misión económica. Pero, sin embargo, no encuentra las contradicciones que ese sistema económico que engendra se producen. Entonces, hay una limitación en la ciencia burguesa, por ejemplo. Y, por ejemplo, no se entiende las causas de la crisis. Se ocultan, yo creo que mayormente de manera inconsciente. Muchas veces nosotros decimos no, la burguesía es consciente de cuáles son sus limitaciones. Yo creo que en la mayoría de casos no. La burguesía y eso es vigente inclusive actualmente con la crisis que vivimos del capitalismo. La burguesía sigue sosteniendo que su sistema económico es el único posible a pesar de que se da cuenta de que es insostenible. Pero ya no hay otra opción. Entonces, ahí un poco va eso. Entonces, esas limitaciones en la conciencia de la burguesía son reflejo de lo que ocurre en la realidad concreta de la economía burguesa. Fíjate que lo común digamos en el discurso burgues sería que una crisis simplemente es un error, una falla transicional y no un problema de fondo en un sistema concreto. Continuando con esta cuestión de las contradicciones a lo interno de un proyecto o de la conciencia de una clase, Lukács habla de la contradicción formal que existe dentro del campesinado que incluso Lukács cuestiona si es una clase o no y la contradicción dialéctica que existe al interno de la conciencia de la burguesía. En un primer momento la burguesía revolucionaria comprende las conexiones económicas y a partir de esas conexiones económicas que existen en la sociedad es capaz de superar un régimen ya en decaída como sería el régimen feudal. Ahora posteriormente una vez que ya se consolida la hegemonía burguesa lo que tiende a ocurrir es que lo que fueron las banderas históricas de una burguesía en auge que fueron no solamente las banderas de esa burguesía en ese momento pero también de las masas populares como libertad e igualdad la burguesía ya no puede asumir esas banderas en plenitud digamos que lo que había sido un proyecto sustantivo deja de serlo. Entonces allí vemos lo que son dos formas de contradicciones al interno de un proyecto de clase entre el proyecto burgués y la tendencia de los campesinos si nos pudieses ayudar allí un poquito a comprender el engranaje pues entre esos o las diferencias y el engranaje entre los diferentes momentos en el proyecto de desarrollo de una conciencia de clase por una clase que hoy día es la clase dominante en el sistema capitalista la burguesía. Ajá sí Lukács aquí trata en este en este ensayo va un poco caracterizando de una otra manera cómo se desarrolla la conciencia de clase de las diferentes clases que están en capitalismo y él obviamente caracteriza a una serie de sectores sociales que en realidad son herencias de las sociedades anteriores al capitalismo uno de ellos es el campesinado en este caso se refiere básicamente a los pequeños productores campesinos también están ahí los artesanos por ejemplo y otros sectores sociales los terratenientes y creo que eso empata mucho con algo que decía Antonio Gramsci en la formación de las masas la formación ideológica de las masas ayer Gramsci era muy implacable con el tema de los partidos campesinos o los partidos que tenían como principal base de los campesinados y no hay de ninguna manera un menosprecio moral o ético e inclusive político al campesinado sino hay una caracterización objetiva de su situación como un sector social que está siempre digamos como que moviéndose entre dos clases digamos las clases más Lucas aquí dice eso es una cuestión que inclusive Marx había definido las clases más puras del capitalismo las clases propias del capitalismo son la burguesía y el proletariado pero existen otras clases sociales obviamente pero ellas son muchas de ellas herencias de las sociedades anteriores entonces por ejemplo como no hay una como no hay una inserción total en la economía del capitalismo hay cierta digamos cierto aislamiento en el campesinado de la producción capitalista eso no le permite encontrar por ejemplo la coherencia de la totalidad de la sociedad no le permite entender cuál es la dinámica central de la sociedad capitalista que en cambio la clase trabajadora por su situación en la producción y en esa sociedad puede llegar a entender no de manera mecánica pero lo puede hacer entonces al tener ese al estar en cierto modo aislada de esa dinámica central del capitalismo el campesinado no desarrolla una conciencia de clase que lo lleva a entender en último grado su rol o sea que lo lleva a entender cuál es la sociedad que necesita para poder tener un bienestar entonces muchas veces asume los intereses de la clase burguesa y otras veces asume los intereses de la clase proletaria está como a medio camino ahí va por ese lado la caracterización del campesinado insisto eso no quiere decir porque muchas veces se malinterpreta una de las críticas de las diferentes corrientes burguesas al marxismo es que los marxistas menosprecian al campesino y obviamente eso es una falsa acusación que también está basada en una falsa ética cuando sabemos que es en la sociedad burguesa que ellos defienden donde el campesino está realmente más deprimido inclusive a veces está más empobrecido que el proletariado en muchas situaciones ahora con respecto al otro tema de la burguesía claro ahí también Lucas señala a pesar de que la burguesía programaba en su lucha contra la aristocracia feudal muchos principios como el tema de la libertad por ejemplo sin embargo se ve inmediatamente compelida a oprimir al proletariado que era la clase que empieza a ponerse a ella a su dominio entonces ahí hay una de las limitaciones de la conciencia de clase de la burguesía si bien es cierto la burguesía entiende su rol económico en la producción y en el desarrollo digamos de la sociedad no puede entender cuáles son las contradicciones que esa sociedad genera y entonces mantiene un discurso de una de un orden que es el más perfecto de un orden que es el mejor basado en ideales que no tienen una correlación en la vida práctica de la gente mucha gente dice libertad para ser oprimido esa es la libertad que tiene el proletariado la libertad que la burguesía te ofrece y eso tiene mucho que ver eso también lo hemos conversado mucho con cómo la burguesía legitima un único modelo de democracia que es la democracia burguesa la democracia burguesa para ellos que ellos le llaman simplemente democracia es el sistema político que supuestamente garantizaría la realización de esos ideales de libertad por la que ellos lucharon hace 200 años pero en la práctica es un instrumento de una nueva presión y es un instrumento que sirve para legitimar las contradicciones profundas de la sociedad burguesa que se ven entre otras cosas aparte de la crisis que hemos hablado en cómo la pobreza la miseria etcétera la violencia se va acrecentando conforme las fuerzas productivas del capitalismo se desarrollan y se dan a crisis bueno Gabriel vamos a ir a un corte estamos estudiando historia y conciencia de clases un libro de 1920 de George Lucas aquí en Escuela de Cuadros ya volvemos es cambiar todo lo que debe ser cambiado vamos bien yo creo que vamos bien sufriendo un poco nosotros queremos construir el socialismo nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y hoy estamos estudiando un texto del marxista húngaro George Lucas de 1920 que se llama historia y conciencia de clase y concretamente dentro de este texto estamos leyendo un capítulo que se llama conciencia de clase bueno es interesante antes de entrar en el texto en sí comentar que el texto se publica se escribe y publica 12 años antes de que se ha publicado por primera vez los manuscritos económicos y filosóficos de Marx un texto en el cual también se desarrolla la cuestión de la conciencia y la cuestión de la práctica del proletariado y posteriormente ese texto de 1932 llevaría a muchos marxistas del mundo a profundizar sobre la cuestión de la conciencia de clase sin embargo antes de este desarrollo y antes del conocimiento del texto Lucas ya tiene suficientes herramientas como un marxista estudioso no solamente de Marx sino también de Hegel para desarrollar la teoría en relación a la cuestión de la conciencia de clase también es importante mencionar que la conciencia de clases o la cuestión de las clases sociales en sí era algo que le quedó pendiente a Marx iba a continuar ese punto en su gran obra El Capital pero desafortunadamente murió bueno entonces para adentrarnos y concretamente tocar la cuestión de la conciencia de clase del proletariado y la cuestión de la práctica tenemos una cita y la cita dice la superioridad del proletariado sobre la burguesía que lees en todo lo demás superior intelectualmente organizativamente estriba exclusivamente en que el proletariado es capaz de contemplar la sociedad desde su mismo centro como un todo coherente y por lo tanto es también capaz de actuar de un modo central que transforme la realidad entera esa superioridad consiste en que para la conciencia de la clase proletaria la teoría y la práctica coinciden y en que por lo tanto el proletariado es capaz de lanzar conscientemente su propia acción como momento excesivo de la balanza del desarrollo histórico Gabriel que nos puedes comentar respecto a esta superioridad de la conciencia de la clase proletaria que históricamente ha sido explotada por esta burguesía bueno nosotros esta frase también es muy pertinente nosotros hablamos hace un momento del tema de las limitaciones y la conciencia de clase burguesa a pesar de que era consciente de su rol económico que no pasaba con las clases dominantes anteriores en las fases históricas anteriores sin embargo la burguesía no llegaba a identificar el origen de la contradicción en su sociedad en la sociedad capitalista ciertamente por ahí parte la superioridad del proletariado el proletariado llega a entender esa contradicción y en ese sentido encuentra el problema central de la sociedad o sea cuál es el mecanismo que origina el desarrollo del capital es el trabajo asalariado y el trabajo no retribuido por ejemplo nosotros hablamos de eso también cuando estábamos tratando salario de precio y ganancia el texto de salario de precio y ganancia y bueno ciertamente entender cuál es el origen del capital y además el origen de sus contradicciones es una por ejemplo es uno de los elementos que pone al proletariado en capacidad de entender la sociedad burguesa en su totalidad ¿no? ¿por qué cada aspecto de la sociedad burguesa se desarrolla de una determinada manera o no? ahora esa superioridad de la conciencia por supuesto es evidente que el proletariado como clase no la tiene en todo momento ¿no? justamente el texto que estamos leyendo si era un poco también explicado es entender cómo se llega a esa fase de conciencia de clase en la cual se puede entender la totalidad de la sociedad nosotros creemos por ejemplo que en el siglo XX ¿no? han habido momentos en los cuales la proletariado ha estado muy cerca de entender esa totalidad ¿no? a diferencia de sus burguesías por ejemplo en el contexto en que se escribe este texto después de la revolución rusa ¿no? después también durante todas las soledades revolucionarias que han habido en América Latina y el tercer mundo en los años 60 y 70 por ejemplo o por ejemplo cuando se dio la revolución china etcétera ¿no? y bueno además hay un factor que es fundamental como consecuencia de ese entendimiento total de la sociedad que es que por primera vez el proletariado liga la teoría con la práctica es decir su práctica es consonante con un entendimiento de la sociedad como un todo y viceversa y viceversa ese conocimiento se deriva de una práctica consciente inclusive Lukács aquí dice una cosa que diferencia al proletariado de otras clases anteriores que han sido dominantes incluyendo la burguesía que por primera vez al proletariado se le plantea la tarea de construir organizadamente esa nueva sociedad en todas las etapas anteriores del desarrollo de la historia de la humanidad todas las clases que asumieron el dominio no pudieron controlar el devenir de la historia de manera total incluyendo la burguesía nosotros hablábamos de como la burguesía planteó un reino de la libertad que no se cumplió por razones que no llegó a entender o que no llega a entender inclusive ahora bueno al proletariado le toca inclusive entender esa misión en su totalidad y organizar esa nueva sociedad y eso es en parte porque la unión de la práctica y la teoría no es una unión artificial sino es una unión hasta natural si se podría decir en el sentido de que la práctica de la lucha del proletariado se debe a entender la totalidad y también la totalidad se entiende porque hay una práctica consciente organizada que parte de entender la misión histórica del proletariado por ahí un poco la idea de ese fragmento de Lukács si bueno también retomando la cuestión de lo que se enuncia en el fragmento me parece que quizás sería bueno para los compañeros y compañeras que nos escuchan que tomemos como tres puntos que me parecen principales en cuanto a la especificidad de la conciencia del proletariado el primero es que la conciencia de clase de la clase trabajadora del proletariado está vinculada a la totalidad así como la conciencia de la burguesía está limitada no puede reconocer la totalidad económica del proyecto burgués el proletariado si puede debe si tiene un desarrollo de clase de conciencia de clase vincular la totalidad con su conciencia también hay otro factor que es la que la crisis no está digamos en la periferia de su existencia en el caso del proletariado así como podríamos decir que en la burguesía la crisis está en la periferia de su existencia precisamente por no reconocerla la crisis está en la existencia en sí en el centro de la vida del proletario y por último esto que ya venimos discutiendo que es la conciencia de clase del proletariado que está indisolublemente vinculada a la práctica entonces en este caso la importancia de la praxis en el proyecto de la clase trabajadora si pudiésemos tocar allí un poco esos tres puntos la conciencia de clase vinculada a la totalidad la crisis como un hecho no periférico en el caso de la conciencia de la clase trabajadora y la importancia por supuesto de la praxis claro fíjense lo que nosotros mencionamos hace un momento como la burguesía no es capaz de darse cuenta cuál es el origen cuál es digamos la fuerza motora fundamental del capital y además las apariencias que tiene por ejemplo el régimen del trabajo asalariado aquí lo menciona Lukács citando a Marx un texto de Marx que en la sociedad burguesa el trabajo asalariado se entiende que hay un precio que se paga por el trabajo cuando en realidad se paga un precio por la mano de obra por la fuerza de trabajo entonces se da por el hecho de que al trabajador se le paga todo lo que ha trabajado que hay un valor de su trabajo total cuando en realidad no es así se le paga solamente por usar su fuerza de trabajo esa es una apariencia que se da porque en capitalismo además se le paga al trabajador luego de su jornada laboral normalmente es lo que más ocurre por ejemplo esta es una de las cosas centrales de la sociedad burguesa que no llega a entender en la mayoría de los casos el burgués o que llega a ponerse como una cosa velada y que el proletario por su situación llega a entender es un ejemplo y después cuando avanza la lucha proletaria se entiende inclusive la vinculación entre la política y la economía por ejemplo por qué un nuevo sistema democrático que inclusive aquí él menciona el tema de los consejos obreros que es la democracia popular sirve a una nueva sociedad y por qué la democracia liberal sirve al régimen burgués son ejemplos de cómo el proletariado llega en un momento determinado a entender esa vinculación entre las partes también está el tema de la separación de poderes por ejemplo cómo la sociedad burguesa separa el poder legislativo el judicial y el ejecutivo y hasta el electoral pero cómo en la práctica política del proletariado en su lucha se juntan todos esos poderes en una sola voluntad que es la voluntad popular la voluntad obrera entonces por ahí va yo creo el tema de que el proletariado es capaz de darse cuenta de la totalidad de la sociedad de entender la conexión en todas sus partes ahora el tema de la crisis que también menciona la compañera Siria claro obviamente la crisis se genera porque hay un carácter privado de la apropiación pero hay un carácter social de la producción entonces obviamente por lo que pugna el proletariado es porque también hay un carácter social de la apropiación de lo que se produce porque el proletariado digamos produce en ejércitos laborales una gran cantidad de mercancía y además es cada vez más social en el sentido que cada vez más sectores de la sociedad se coordinan en esa producción entonces de ahí hay facilidad para entender la necesidad de que la apropiación también sea colectiva entonces obviamente cuando en una crisis se exacerba esa contradicción se expresa en la condición del proletario como productor directo y además obviamente también se refleja en sus condiciones de vida y que muchas veces es el más golpeado por las grandes crisis o sea el proletario es el que luego de que se sale de una crisis primero durante la crisis hay un gran componente de desempleo de miseria de hambre pero sobre todo después que se sale la crisis siempre la condición del trabajador en relación al burgués se deprime más por más que pueda tener un bienestar económico en sentido de cuántos bienes adquiere pero siempre hay una situación de mayor depresión de su situación ante la burguesía todas esas situaciones creo yo definen cómo la crisis es vivida directamente por el obrero y entonces el obrero puede entender también cuáles son las causas de esa crisis insisto eso no se da de manera automática y no se da todo el tiempo es un proceso político que se va generando poco a poco creo yo inclusive que como también comentábamos antes de entrar a las cámaras muchas de las cosas que Lukács aquí plantea en el año 20 del siglo pasado del siglo XX de una u otra manera no se llegaron a generar todavía en el proletariado inclusive hasta ahora creo que esa es una de las razones por las cuales el socialismo tuvo una derrota primera a lo largo del siglo XX que se vio en la década del 90 más allá de buscar las individualidades que fueron los culpables que también hay que hacerlo quizá pero sobre todo entender las razones objetivas por las cuales el proletariado tuvo una primera derrota a lo largo del siglo XX obviamente una primera derrota quiere decir que todavía la lucha está planteada y nosotros creemos en la victoria por supuesto y el tema de la praxis es lo que decíamos hace un momento todas las clases anteriores no han calculado en qué iba a devenir la historia de su dominación o sea la historia se les fue de las manos el proletariado es el que por la situación en la que vive por la situación la contradicción que tiene en esta sociedad tiene la posibilidad por primera vez de sí poder manejar la historia si podemos usar un término así me permiten el término de poder conscientemente definir la historia obviamente eso tiene que ver también con condiciones subjetivas que no dependen solamente de sus individualidades tiene que ver con las crisis del capitalismo con las contradicciones que tiene el capitalismo pero en un momento determinado en un momento decisivo el proletariado puede hacer suya la historia para transformarla ahora eso quiere decir que hay una unidad entre la práctica y la teoría por primera vez esa práctica y esa teoría tienen una unidad verdadera si se puede decir usando un término lucaxiano o sea no una unidad aparente no una unidad superficial o no una separación porque en realidad si nosotros podemos ver las limitaciones de la ciencia burguesa quieren decir que la ciencia burguesa está separada de la realidad realmente entiende la realidad solamente de manera superficial cuando el proletariado entiende la realidad de manera total entonces puede hacer una práctica mucho más cercana a esa realidad creo que es un poco la clave de esos temas me gustaría un poco conversando en otro elemento tu valoración con respecto a este tema una pregunta podría por ejemplo una persona miembro de un sector social en específico como por ejemplo los estudiantes desarrollar la conciencia de clase o más bien este sector es permeado por los aparatos ideológicos de determinada clase o sea de la burguesía o del proletariado me gustaría ahí tu valoración y un poco bueno como que opinas con respecto a eso si bueno y en cuanto a eso y dar un poquito la pregunta de Carlos con la cuestión de la pequeña burguesía como sector que no tiene conciencia propia que es vacilante y como clase en transición que se siente por encima de la lucha de clases que no tiene función social activa tampoco también entonces esta cuestión de la conciencia ya que en el capitalismo el sistema de hegemonía burguesa es un sistema donde las clases fundamentales nos dice Marx y nos dice también el UCAC son proletariado y burguesía entonces que ocurre con sectores como los estudiantes o con clases o términos intermedios tipo clase como la pequeña burguesía ajá fíjense en realidad el estudiantado o digamos los estudiantes en toda la sociedad burguesa representan más que un sector social económicamente definido es una especie de grupo social en transición y normalmente si hablamos de la educación superior el grueso del ejercito del estudiante va encaminado a reforzar el aparato productivo e intelectual de la burguesía eso está claro lo que no quiere decir por supuesto que el estudiantado no sea susceptible a asumir un rol revolucionario como la historia lo ha demostrado es más eso también ha sido la historia de la lucha de la burguesía contra la presión feudal también en sectores universitarios en esa época se generaba la crítica al antiguo régimen y todo y en la sociedad burguesa en un momento determinado muchos estudiantes muchos sectores estudiantiles vinculados a la intelectualidad más de izquierda más revolucionaria han asumido roles críticos a la sociedad burguesa pero obviamente ese es un momento de transición y obviamente mayormente el que fue estudiante termina engrosando las filas del asalariado más técnico de superior rango por supuesto no estamos aquí diciendo bueno que los estudiantes todos tienen que ser los usuarios no sabemos que eso no va a ser así pero lo que yo creo que por ejemplo pasa en el caso de Lukács Lukács nunca fue un obrero fue obrero manual durante una parte muy corta de su vida pero más que todo él tuvo una preparación universitaria y se desempeñó siempre en cargos digamos más o menos burocráticos si se puede decir de una manera me refiero a la experiencia de la república soviética en Hungría y luego después en la Hungría soviética después de la segunda guerra mundial pero yo creo que él fue un ejemplo intelectual orgánico por ejemplo puso su conocimiento a disposición de la clase obrera ahora inclusive él desarrolla el tema la conciencia de clase sin haber sido un obrero entonces no se trata de que la conciencia de clase se va a desarrollar solamente en los obreros desde el principio eso es una visión mecánica que a veces muchas veces justifica el no aceptar la revolución o no hacer la revolución la conciencia de clase en la obrera la conciencia de clase del proletariado va a llegar a anidarse en la clase obrera bajo determinadas condiciones económicas sociales y políticas pero eso no quiere decir que no hayan determinados sectores sociales no necesariamente obreros que en un momento determinado puedan iniciar ese camino hacia la conciencia de clase con una visión revolucionaria de la sociedad entendiendo la totalidad de la sociedad o sea el intelectual puede entender la totalidad de la sociedad teóricamente lo que pasa es que tiene que también entender el obrero de manera práctica y por supuesto va a ser mucho más fácil que lo entienda teóricamente no sé si me dejo entender yo creo que ese es un poco el tema del estudiantado el estudiantado cumple un papel muy importante en ese desarrollo de la conciencia de clase pero creo que no es el papel decisivo o en todo caso cumple un papel decisivo solamente en un momento determinado en un periodo de esa construcción de la conciencia de clase pero la tienen que hacer suya obviamente los productores directos los obreros o la clase salaria vamos a decir en general bueno sobre el tema disculpa sobre el tema de la pequeña burguesía de la pequeña burguesía antes que se me fuera ese tema también lo que mencionábamos del campesinado la pequeña y tú lo dijiste muy bien la pequeña burguesía no asume su verdadero no tiene una participación social realmente activa sino que viene a asumir además no tiene una ideología realmente autónoma como la puede tener el proletariado o la burguesía asume la ideología o la conciencia de clase burguesa o proletaria alternativamente y eso le da una limitación también en la historia inclusive muchas veces eso tiene que ver con el fenómeno de la aristocracia obrera que mencionaba Lenin en sus textos y que también aquí se menciona cuando se habla del oportunismo sindicalista que es una visión pequeñoburguesa que se desarrolla se anida en la dirigencia obrera que además normalmente ¿qué es lo que hace ese pensamiento de pequeñoburgues? asume normalmente la conciencia de clase burguesa pero además cuando eso ocurre en la clase obrera eso es terrible porque siempre tiene las de perder siempre tiene las de perder cuando el obrero asume una posición de clase burguesa o sea mejor dicho una conciencia de clase burguesa está contribuyendo a su inferioridad a esa inferioridad que el sistema económico le da entonces yo creo que tiene que ver también con esa influencia de la pequeña burguesía además también Lukács señala que el pensamiento de pequeñoburguesa se siente muchas veces por encima de la lucha de clases se siente superado de esa contradicción y entonces asume muchos prejuicios inclusive de precapitalistas nacionalistas conservadores etcétera y por eso mismo que es en la pequeña burguesía donde se alineó primeramente el fascismo en Europa y también ciertamente luego de la derrota del fascismo en Europa la pequeña burguesía ha asumido posiciones muy conservadoras cuando han habido procesos revolucionarios en muchos países del tercer mundo o de la periferia como se le llaman si bueno yo quería tocar el tema que tiene que ver con la fragmentación de la conciencia de clase del proletariado no podemos negar que producto del desarrollo del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas este este desarrollo y sobre todo en el campo de la ciencia y la tecnología este desarrollo ha traído como consecuencia que estos avances se utilicen para fragmentar cada día más la conciencia de clase en el proletariado y eso es un enorme obstáculo que le tiene planteado el proletariado en la en la en la consecución de esa unidad de ese proyecto político que le que le permita tomar el poder cuál es tu valoración al respecto de hecho si yo pudiese añadir algo más a lo que venía diciendo el compañero Luis que viene por la línea del desarrollo del fetichismo y de la cosificación el capitalismo ¿no? y de lo como obstáculo en la construcción de la conciencia de la clase trabajadora también hay otros obstáculos además del fetichismo en el desarrollo de la conciencia como que los trabajadores la clase trabajadora el proletariado considere por encima de todo los intereses inmediatos o sea el economicismo ¿no? la lucha puramente reivindicativa no la lucha por la toma del poder por el proyecto histórico de la clase sino una lucha a corto plazo entonces tomando lo que nos decía el compañero Luis la cuestión del fetichismo y cosificación como imposición desde la burguesía hacia la clase trabajadora y también la contradicción entre los intereses inmediatos y los intereses de proyecto en el proyecto de la clase trabajadora si pudiésemos tocar esos dos punticos sí está muy relacionado claro obviamente la adicción del trabajo contribuye a que cada vez el trabajador controle cada vez controle una fracción menor de la producción y eso puede en un momento inicial generar una especie de dispersión de la organización obrera inclusive mucho se dice ahora que bueno ya es imposible que el proletariado se organice porque las empresas están descentralizadas la producción material está cosa que además también es falso las grandes unidades productivas siguen existiendo y van a seguir habiendo y los grandes ejércitos proletarios van a seguir habiendo lo que pasa que claro existen también el mecanismo de la burguesía de a veces utilizar empresas pequeñas o medianas que están a su servicio y en ese sentido la clase obrera aparentemente se dispersaría y no podía generar conciencia de clase pero eso es un primer momento yo creo que la organización obrera siempre ha superado ese tema porque lo que determina su capacidad organizativa es su papel central en la producción por más que la producción esté dispersada pero es una producción y además es una dinámica de producción propia del capitalismo que la hace unirse y entender esas centralidades de la sociedad burguesa ahora yo creo lo que sí creo que genera una desgregación una fragmentación de la conciencia de clase es justamente lo que decía la compañera que el proletariado tiende a separar la lucha económica de la lucha política y los ve como dos campos ajenos y muchas veces obviamente se queda solamente en la lucha económica además esa lucha económica responde a lo que decíamos hace un momento a esa conciencia individual o psicológica que le llama Lukács que no ve más allá de los límites individuales o locales por ejemplo y además que no ve el tema de la conciencia de clase propiamente dicha que tiene que ver con la misión histórica de transformación que tiene una clase social en un momento determinado entonces al entender la lucha económica separada de la política que es lo que la burguesía además tiende a fomentar en los trabajadores estamos retardando la construcción de la conciencia de clase y también Lukács aquí señala porque es un fenómeno que ya se venía dando nosotros señalamos también fuera de cámaras en los años 20 se venía dando una fuerte corriente del socialismo y obviamente de los sindicatos obreros en Europa en el primer mundo sobre todo y en Estados Unidos el oportunismo que es justamente fomentar o solamente limitar la lucha obrera a la lucha económica que ellos inclusive le hablaban de que eso era una política realista decían los oportunistas o sea todo esto socialismo vinculaba a la segunda internacional que había inclusive apoyado a sus burguesías en la primera guerra mundial que había realmente claudicado a los principios fundamentales que Marx y Engels habían planteado en el siglo XIX entonces justamente una de las tareas que había desarrollado este sindicalismo oportunista era fragmentar la lucha entonces bueno además no solamente eso sino plantear que la lucha política solamente se podía desarrollar dentro del campo del régimen de la democracia burguesa eso creo que es una de las cosas que definen esa fragmentación entonces cuando los obreros unan esas luchas la económica y la política de manera orgánica y dialéctica es que se puede acercar más a la conciencia de clase revolucionaria bueno desafortunadamente hemos terminado aunque yo voy a pedir un minutico extra para que tomes un punto que habías mencionado que querías tocar que es que el proletariado se realiza a sí mismo al suprimirse y superarse al combatir hasta el final su lucha de clase y producir así una sociedad sin clases o sea la sociedad comunista entonces si nos puedes decir algo muy breve y luego tengo otra cita que leer antes del cierre sí bueno nosotros sabemos que el objetivo nuestro es que exista una sociedad sin clases entendemos el socialismo inclusive como una transición que puede ser larga pero que es una transición y obviamente ahí está el dilema del proletariado en relación también a las clases anteriores en la historia de la humanidad las clases anteriores luchaban por tener el dominio para mantener su situación su posición de clase que tenían antes o sea la burguesía que estuvo luchando durante muchas décadas y muchas centurias muchos siglos contra la contra la dominación de la aristocracia feudal quiso simplemente hacerse en el poder para conservar esa situación de clase que explotaba otra a través del trabajo asalariado en cambio la diferencia es que el proletariado busca la conciencia de clase y busca el dominio en la sociedad para acabar con todo tipo de dominación de clase y además para acabar como trabajador asalariado o sea lo que hay que hacer nosotros también veíamos en un salario precio y ganancia hay que abolir el sistema de trabajo asalariado porque se basa en la explotación el obrero no llega al poder o no construye el socialismo para mantener ese sistema sino para destruirlo entonces se elimina a sí mismo puede sonar paradójico pero en realidad es algo que uno después cuando piensa bien se da cuenta así pues en realidad el socialismo no es mantener a toda la población el pleno empleo que hay un patrón que emplee a todo el mundo sino que desaparezca la explotación del patrón entonces desaparece también el trabajador como trabajador explotado bueno y como última cita para cerrar ya el programa el proletariado no puede ahorrarse ninguna autocrítica pues solo la verdad puede aportarle la victoria la autocrítica ha de ser por lo tanto su elemento vital bueno bueno y con esta cita de la camarada Cira hemos llegado al final de nuestra escuela de cuadros por el día de hoy agradecemos altamente a todo el equipo que nos acompaña que hace posible este programa a nuestros usuarios y usuarias que quieran hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestra página web de www.catiatv.org al correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com esperamos que este espacio haya sido oportuno para seguir generando el debate en el seno de nuestro proceso revolucionario y nos despedimos con nuestra consigna de siempre hasta la victoria siempre venceremos nosotros queremos construir el socialismo nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado todo lo que debe ser todo lo que debe ser Gracias.